Una vez más la diputada federal de Encuentro Social, Nail Salvatore, está envuelta en la polémica cuando a través de su cuenta en la red social de Twitter, les dijo a sus opositores que no se confundieran, pues ella no traga de sus impuestos, sino traga de su marido. En un mensaje que subió este sábado, la legisladora por el estado de Puebla, agregó que ella afortunadamente trabaja por amor a su país, y no por necesidad. No se confundan, yo no trago como dicen ustedes de sus impuestos, yo trago de mi marido, afortunadamente trabajo por amor a mi país no por necesidad, describió, esto después de que en varios tweets, sus seguidores le exigieron respeto, porque ellos son sus patrones y sus jefes, y con sus impuestos se paga su salario. Antes, en otro mensaje, dijo que ella se debe a los electores del distrito 10, pues ellos si votaron por ella, y obtuvo la votación más alta del estado, y de ellos si es empleada, yo me debo al distrito 10 que fue el que me votó, y por cierto con la votación más alta en el estado, de ellos si soy empleada si no perteneces a dicho distrito almohadilla telócico, dijo. Gracias por ver el video.